28 años de cárcel sería la condena inicial para Jonathan Torres, confeso asesino de la psicóloga Adriana Pinzón. El preacuerdo al que llegó con la Fiscalía deberá ser avalado por un juez especializado de Zipaquirá. Daniela Morales, ¿qué detalles nuevos del proceso se han conocido? Alejandra y televidentes, buenas tardes. Pues esto justamente ocurriría en los próximos días para determinar si ese preacuerdo cumple con todos los requisitos para ser avalado. Recordemos que en las últimas horas Jonathan Torres confesó ser justamente el asesino de la psicóloga Adriana Pinzón allí en Zipaquirá. Pero además de eso se han conocido otros detalles como por ejemplo el resultado de su necropsia. La psicóloga habría muerto por dos puñaladas y además de eso una asfixia mecánica. Tienen la necropsia, tienen la ubicación de las celdas de los celulares incautadas con las debidas legalizaciones con control posterior y anterior de los jueces de control de garantías.